Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero Voy a derrumbar mi casa y mi casa de nuevo Todo se ha escondido allá, bajo la noche entera Sea tu cosmos, cuida a todos por igual Dame algo de esta noche, de esta noche especial Voy a recorrer tu casa en la oscuridad Dame algo de esta noche, de esta noche especial Tan brillante como el olor de la oscuridad Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero Todo lo que quiero, voy a derrumbar En casa donde salen todos escondidos Bajo la noche tengo, no sé qué cosas cuidan A todos por igual Dame algo de esta noche, esta noche es especial Voy al récord de tu casa de la oscuridad Dame algo de esta noche, esta noche es especial Tan brillante como el hoy en la oscuridad Y esta vez voy a hacer lo que yo quisiera hacer Y esta vez voy a hacer lo que yo quisiera hacer lo que yo quisiera hacer Dame algo de esta noche, esta noche es especial Voy al récord de tu casa de la oscuridad Dame algo de esta noche, esta noche es especial Tan brillante como el hoy en la oscuridad Un saludo, y la oscuridad Un saludo, y la oscuridad Un saludo, y la oscuridad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.